Mensaje recibido, veamos Oh, son los nombres de los elegidos Muchas gracias a cada persona que se postuló Les agradecemos por su fiel apoyo y amor Esta es la lista de quienes combatirán contra la oscuridad Fueron muchos candidatos Felicidades combatientes A nombre de este reino les proporcionaremos sus armas de guerra Aunque su voz es el poder más fuerte que pueden tener Se les llegará un mensaje de admisión para luchar Nos vemos en el primer combate para formar The Love Generation Creo que ya se pueden dar una idea de lo que vendrá Apunta con el amor